Nombre y apellido Mi nombre es Liz Claribel Villegas, tengo 21 años y finalicé el tercer año en la Tecnicatura de Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios ¿Qué te llevó a estudiar esa carrera? Y me llevó también igual lo mismo que Vendimia, yo desde muy chiquita era bailarina, así que siempre fue moda, danza, teatro, todo lo que tiene que ver con eso Y no lo quería reconocer hasta que bueno, empecé la secundaria, hice el test vocacional y me salió todo eso y dije, es por acá y no me arrepiento, para nada Tengo un proyecto que es generar espacios educativos donde se puedan realizar charlas para generar conciencia ambiental dentro del rubro textil Como por ejemplo, alargarle la vida a una prenda, modificar prendas para también ayudar al bolsillo de las personas que hoy con la economía es muy caro Por ejemplo, adquirir prendas, así que bueno, ayudar desde ese lado Lo que me llevó a presentarme para Vendimia es como te decía, siempre lo viví desde muy cerca, gracias a mis papás que me lo inculcaron desde muy chiquita Fui bailarina, actué en la pisada de la uva, bailaba en Vendimias Distritales y yo siempre decía, ojalá algún día pueda estar ahí Lo viví siempre desde muy cerquita y muy fanática de Vendimia, así que sentí que este año que terminaba de estudiar era mi momento Así que así fue y bueno ¿Y qué distrito representaste? Representé al Distrito de Ingenieros Yagnón, lo conocen como la capital de la alegría Ah mira, te consideras una persona muy alegre Muy, sí, muy alegre y muy agradecida, siempre estoy como re feliz agradeciendo los pequeños detalles Muy identificada con el distrito El otro proyecto es acompañar a cada reina distrital con sus proyectos, están muy capacitadas las reinas distritales Así que bueno, acompañar a cada una y hacer todas las actividades que me proponga el municipio Van surgiendo en el camino muchas cosas, capacitaciones, visitas Así que por el momento es ir sobre la marcha ayudando en lo más que se pueda Yo creo que el rol de la reina hoy en día es más que nada social Es mucho representar lo que es la vitivinicultura, el vino, el turismo Así que creo que es un papel muy fundamental dentro de lo que es lo social La ayuda, la llegada a las personas, los niños Yo creo que ronda todo eso, así que es un papel muy fundamental Y te ves en eso, en ese papel Sí, sí, sí Bien Bien